¿Sabes cuántas presentaciones hacen cada día en el mundo? 40 millones. ¿Y quién hace tantas presentaciones, dirás? Directivos, coordinadores, jefes de equipo, contables, profesores, algunos, médicos, enfermeras, limeros, arquitectos, ingenieros, psicólogos y prácticamente cualquier persona que tenga un trabajo. Si todavía no has hecho una, es muy probable que pronto te toque. Y cuando llegue ese día, si no estás preparado, te van a entrar las dudas. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuánto dura? ¿Tengo que saludar? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo acabo? ¿Puedo hacer bromas? ¿Tengo que preparar diapositivas PowerPoint? Si no quieres que esas dudas te paralicen, suscríbete a este canal donde encontrarás cientos de sugerencias para hacer mejores presentaciones, discursos o para exponer ideas o trabajos de una manera sencilla, clara y original. ¡Suscríbete! Mamá, tienes que mover el ratón hasta que la flechita esté dentro del recuadro rojo y hacer clic en el botón izquierdo. Acuérdate que el jueves vengo a comer. Te quiero.